Esto y sus alrededores es Tormenta de Cerebros Roberto Alambagen, bienvenido a tu espacio de Tormenta de Cerebros. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buen día. ¿Acá estamos? Estamos, vamos a decirle a la gente que estamos haciendo este espacio a través de Skype, de una videoconferencia y bueno, justamente porque tenemos limitaciones para ir a la radio, estamos cumpliendo con las medidas recomendadas de aislamiento social. Así que bueno, contame Roberto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de tres personajes conectados con un aparato, con un dispositivo diseño. Bueno, es la historia de Luigi, que es la parte más triste de la historia, la historia de Alfonso, que es una parte exitosa, y la parte de Renato, que es altamente exitosa. Los dos últimos son del apellido Vialetti y el primero Luigi de Ponce. ¿Y con qué se conecta esta historia? Se conecta con la cafetera Moca Express, o conocida como la cafetera Vialetti, que es el apellido de los dos que la popularizaron. ¿Por qué digo que es la historia triste de Luigi? Porque cuando me empecé a interesar por este asunto de la cafetera, como objeto de diseño, vamos a tomarlo por ese lado, después podemos verlo de otro lado, dije, bueno, ¿y esto cómo empezó? Y no encontré, buscando y buscando, quien rescate la historia, entre comillas, de la invención, porque caería dentro de lo que podemos llamar una invención. O sea, alguien que se le ocurre hacer algo que no existía antes, y por eso podemos acordar que es una invención. Entonces este Luigi, que indudablemente estaba vinculado con la industria metalúrgica, que estaba vinculado con el ensayo de error, que sería una especie de física aplicada, bueno, aparentemente fue el que dio el puntapié inicial, pero bueno, después tiene que pasar alguien que vea eso con mentalidad de empresa, y acá viene la capacidad, digamos, de que esto se gestione y se lleve a cabo, y bueno, fue este Alfonso Vialetti, que había tenido formación vinculada con la ingeniería, que había estado en Francia, y cuando llega a Italia, porque toda esta historia se desarrolla en Italia, en el norte de Italia, en la parte del Piamonte, y bueno, lo ve como una oportunidad, una oportunidad para un producto que vamos a ver ahora por qué era atractivo, y veo una oportunidad de desarrollarla por su capacidad productiva, ¿no? Vos este... Bien interesante. ¿Cómo? No dijiste todavía de qué estás hablando, estás hablando de... Estoy hablando, sí, creo que lo dije, de una cafetera. De una cafetera, pero quiero decir, no dijiste qué cafetera. Ah, ahí está. Digo, para que la gente se haga una imagen mental de la cosa, ¿no? Bien, yo estoy hablando de una cafetera, de un producto que para mí es muy bonito, vamos a empezar con los juicios de valor estético, si me permitís. Está bien. Es un objeto que es una pirámide octogonal, facetada, tiene como una cintura, que es una suerte de anillo, y tiene a su vez arriba otra pirámide, pero digamos que la apertura, digamos, del octógono es exactamente al revés. Y termina en una tapa, que también es octogonal, con un pequeño dispositivo para que tú no te quemes, la puedas abrir, esa tapa, un pico vertedor y un mango. O sea, es un objeto relativamente monomatérico, monomatérico, podríamos decir, de metal, de aluminio. La historia del aluminio también es interesante porque es de aluminio. ¿Y para qué sirve la cafetera esta? Para hacer lo que los italianos llaman el café expresso. Que también me interesé un poco por la historia del café, que eso daría para otra conversación, capaz, pero el café en realidad llegó al Mediterráneo y se desarrolla con mucha fuerza a partir del siglo XV. Aparentemente el origen de consumir café está vinculado con los etíopes, después pasa, digamos, a los árabes, y ahí viene el tema del moca. El moca era el puerto donde se exportaba ese grano tan valioso que se descubrió en las propiedades de la cafeína, ¿no? Como un gran estimulante. Muchas veces hasta se lo vio con un tema sanitario para poder contrarrestar la ingesta de otras sustancias, como por ejemplo el alcohol, como si fuera más sano después del exceso tomarte la cafeína, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y esto llega al Mediterráneo y viene toda la preocupación de cómo poder exprimir esos granos tostados de café y lograr un café intenso. Y ahí viene lo del expresso. Lo del expresso sería algo así como el café simple, el café básico, pero a su vez el café con esa carga particular que tiene. Y bueno, la historia de Vialetti es una historia de... Acá sí viene un poco la... Quizás el uso que hizo Vialetti, por decirlo en el buen sentido, de Luigi, de Di Ponti, de poder aprovechar la capacidad creativa que tenía Di Ponti y Vialetti, ver la oportunidad. Porque ¿qué veía Vialetti? Veía que en las casas no se podía hacer ese café expresso, que la gente iba al boliche. Acá hay un tema también interesante de costumbres del siglo XX, ¿no? Claro. Vamos a ubicarnos, estamos hablando, que tampoco lo dijimos, 1930, la década del 30, ¿no? Este producto estrella, para el diseño italiano, sale en el año 33. Y entonces dice, bueno, en vez de que se haga el café expresso en el boliche, que además uno puede presumir que eran básicamente varones en los que iban al boliche a consumir el café, ¿por qué no lo llevamos al ámbito doméstico? Y entonces armamos la maquineta, ¿no? Sí, ya porque eso le dicen la maquineta a esa cafetera. Eso le dicen la maquineta, ¿no? Que además es interesante, porque es en género femenino, ¿no? Claro. Es esta dama, porque además tiene un perfil de reloj de arena, tiene algo de perfil femenino, ¿no? Esta maquineta, ¿no? Que es interesante, hecha por caballeros, ¿no? Para hacer este café en el ámbito doméstico. Entonces, cuando después, y esto ya lo enganchamos con la historia del tercero, de Renato, que es el hijo de Vialetti, Renato, ¿qué va a explotar? Y bueno, justamente que se consuma este producto, o sea, la cafetera, que se lo compre, para que esté en el hogar. Entonces, de alguna manera hay como una... Porque el desarrollo de estos ponenciales en el año 45, 46, después de la Segunda Postguerra, para que haya, digamos, en el ámbito de las casas, digamos, una costumbre pública trasladada a lo privado. Eso es bien interesante, ¿no? Y entonces, sea el ama de casa la que aparece manipulando esta cafetera y le sirve de mañana un expreso a los habitantes de la casa. Está linda, ¿sí? Claro, sí. Me gusta porque los italianos también le dicen la máquina al auto. El auto y el café, dos cosas característicamente varoniles, ¿no? O por lo menos marcadas por el interés de los varones, ¿no? El café asociado a ir al café, ¿no? Me parece. Aparte de tomarlo. Pues creo que la gente se envicia y lo toma en cualquier lado. Pero sospecho que ir al café era muy importante. Ahora, la diferencia, digamos, entre el café expreso de un boliche y el café expreso de esta máquina existe. Son distintas. Distintas presiones, distintas maneras de que pase el agua por el filtro, ¿verdad? Sí, sí, sí. La máquina esta logra lo que se llama... Me costó encontrar la palabra exacta, porque, bueno, uno tampoco tiene el expertise de la física y la química, que es la percolación. La percolación es el método por el cual, en lo que llaman los italianos la olla, que es la parte de abajo de la cafetera, ¿no? La parte de abajo de la cafetera se calienta el agua, llega, digamos, al punto de ebullición, pasa por el filtro en el medio, ¿no? Porque aumenta la presión dentro de ese recipiente. La única salida es a través del filtro con el café. Sí, exactamente. Hacia arriba. Hacia arriba y hace que llega a la parte superior de la cafetera. Claro. Ese método, obviamente, está hecho con una forma, llamémosle, artesanal en este aparato, ¿no? Y es simplemente, digamos, el proceso natural de que el agua hierve llega a cambio del punto de estado, digamos, pasa por el café y finalmente filtra y se logra el café. Otro detalle para los expertos y los obsesivos de este tema es que el grano, el molido del grano, cuando se pone muy exquisito, no es cualquiera. No, claro. Porque la cafetera tiene una perforación que, bueno, que supuestamente uno tendría que ir poco menos que con, digamos, una especie de micrómetro a ver exactamente cuál es el grano para que pase y la cantidad, la dosificación sea la adecuada. Esto es una cosa muy sutil. Pero uno, si vos vas ahí a las casas especializadas en café, de aquí en Motovideo, que hay por lo menos dos o tres, te preguntan, bueno, ¿cuál es el procedimiento que vas a usar para preparar el café? ¿Qué cafetera es? ¿Es una italiana que es esta que estás usando? ¿Es una espresso industrial? ¿Es de filtro? ¿Es de goteo? Y cada una tiene su molienda. Sí, creo que es interminable seguramente para el conocedor, ¿no? Totalmente. Sí, además acá entramos en otro espacio que, bueno, yo no pensaba exactamente entrar en esto, pero que es la cuestión gourmet, ¿no? Hoy en día todo esto se ha activado por el asunto de lo gourmet, o sea, de un diseño que yo podría decir que es casi un food design, ¿no? un diseño del food design no entendido en la apariencia, pero sí en, digamos, la gratificación al paladar. Entonces está desde la cafetera de prensa, que es la que algunos llaman la francesa, la cafetera de goteo, que es la más común yo creo. ¿Cómo es esa? ¿La de prensa cuál es? ¿La que es un cilindro que vos vas empujando el filtro hacia abajo? Exactamente. Ahí tenés que llenar la cafetera de agua caliente y, digamos, después que se produce una decantación la ayudás con el filtro y queda. La de goteo que es la que yo socio con la oficina que, bueno, esa la desarrolló más el diseño alemán, la Braun, por ejemplo, fue la que ya hablamos una vez de Ditterrand. Ditterrand tiene un famoso diseño de la cafetera por goteo que algunos dicen que es el origen que después se popularizó. Que la usan mucho en Estados Unidos es así como preparan el café. Exactamente. Y bueno, y esta otra que es la Vialeti aparentemente se origina en Viena. Es en 1700 cuando aparece, no sé si te acordás, Carlos, las cafeteras esas que eran como de dos esferas de vidrio. No. Que abajo se le ponía un mecherito. Ah, no, no. Que se parecen mucho. A mí siempre yo que las vi me hizo mucha gracia. Parecen mucho a una prueba del laboratorio de química, ¿no? De liceo. Entonces calentabas el agua con un mecherito y pasaba por el filtro. Que las dos ampolletas son de vidrio, ¿no? La, digamos, la virtud que tiene esta de Vialeti es que obviamente como dice el, digamos, el Boom Design que es un sitio de diseño famoso y se apoyan también porque este objeto está en el MoMA para que veamos que tiene todas las credenciales, todas las charreteras del diseño, ¿no? Está en el Museo de Diseño de Londres que son como los, haber llegado el Olimpo del diseño. Dice que cumple con las tres virtudes o la trinidad del buen diseño. Acá entramos otra vez con nuestra vieja discusión de qué es el buen diseño. Porque es útil, porque es útil, porque obviamente no requiere mayor partiz. ¿Por qué es relativamente barata? Podríamos discutir qué es barata, pero bueno, no es un producto excesivamente caro, ¿no? Bueno, sí, en el momento de comprarlo de pronto hay que pensarlo, pero después dura 40 años. Sí, sí, tiene años. Lo único que tenés que cambiarle es de pronto la gomita que trae acá. Acá trae una goma, pero que si la tratás con cariño y no excedes, el tiempo que está en el fuego dura pila. Y después acá hay otra palabra que me encanta que usa el museo de diseño inglés, que es elegante. La elegancia. Y a eso quería preguntarte acerca de justamente la forma, porque la época en que esto fue, digamos, presentado en el mercado fue una época muy peculiar, ¿no? En los años 30 era el triunfo del movimiento moderno, de todas aquellas concepciones funcionalistas, ¿no? ¿Cómo fue recibido eso, digamos, en el mundo del diseño? ¿Tenés ideas? ¿Sabés cómo qué pasó con eso? Y bueno, la cafetera, digamos, así como recepción, pasa, digamos, casi como un diseño italiano. Cuando quiero decir pasa como un diseño italiano, yo diría como local, ¿no? La mayoría de las ventas, según también registran los, digamos, los que han rastreado la historia de este producto, se dan en Italia y no superan las 70, 80 mil, ¿no? Y del punto de vista estilístico, que es un poco lo que vos me estabas comentando, se la ha catalogado como dentro del art deco, ¿no? Claro, yo creo que ahí compite un poco con el diseño moderno. Por eso me parece interesante también entrar a este ejemplo de tantos momentos o tantas columnas que le hemos dedicado al diseño del movimiento moderno, ¿no? Esto va como a contrapelo del movimiento moderno porque obviamente para mí es donde viene ahí la historia más rica de este producto, no nació de una escuela de diseño, ¿no? Esto no es un movimiento hegemonio como han sido los alemanes, la Bauhaus, ¿no? sino que es el ensayo de error, por decirlo así, de un empresario que ve como una oportunidad, hoy diríamos un nicho de oportunidad, ve una costumbre en el lugar y la desarrolla. Y yo creo que eso explica también lo del art deco, porque si estamos hablando del año 30, pensemos que Mussolini se había instaurado en el veintipoco, ¿no? Veintiuno, veintidós, si mal lo recuerdo, o sea, ya estamos en una en una Italia, digamos, que además con el movimiento moderno, te acordás que siempre coquetea, ¿no? Sí, sí, la arquitectura italiana de esa época era fascista, pero era igual que la francesa de esa época. Exactamente, es un fascismo con ropajes modernos, por decirlo así, ¿no? Y bueno, yo creo que lo de lo elegante, vuelvo a esa palabra, me parece que va por eso de algo que se le ha valorado siempre al diseño italiano, como que está desmarcado de esa línea hegemónica, de ese gran, digamos, río del diseño moderno, que fueron primero los ingleses y después los alemanes, pero sin embargo, así, medio como lateralmente logra meterse, se mete en la conversación, eso es bien interesante, ¿no? Claro. Y bueno, con un producto que además, yo creo que lo de la elegancia para mí va en algo que también lo dijo un italiano, que es Bruno Munari, lo precioso que a mí me encanta, cómo nacen los objetos. sí, está impresionante, sí. Es un libro realmente muy bonito de disfrutar como lectura, ¿no? Y que es lo que él llama la invariante. Él dice que hay diseños que logran de alguna manera perpetuarse, bueno, por ciertas cualidades que tienen que no es tan fácil modificarlo, por más que el mercado puja por modificarlo, y bueno, sus cualidades son tales que no, no es tan simple. Yo tengo algunas preguntas para hacerte al respecto, pero te invito a que hagamos antes una pausa y que sigamos en dos o tres minutos, ¿te parece? Dale. Muy bien. Aquí hay Tormenta de Cerebros. Alerta. Estamos en Tormenta de Cerebros. Seguimos con Roberto Lambagen hablando de diseño italiano, en particular de una cafetera que muchas personas tienen, tienen esa cafetera, la cafetera de la marca italiana que nos está refiriendo Roberto, o alguna otra que son imitaciones, copias, lo cual me da para pensar también en una cuestión de patentes y de permisos y todo lo demás que no sé cómo será. Pero yo quería preguntarte una cosa porque hablabas en el bloque anterior acerca de digamos el vínculo entre el diseño italiano de esos años y posterior con el movimiento moderno y cierta digamos rigidez de principios de movimiento moderno funcionalista racionalista y quería preguntarte a mí siempre me llamó la atención la forma de esta cafetera con esa cintura estrecha y me preguntaba si eso obedece a motivos funcionales es decir si tiene que ser así o puede ser de otra forma y cuál fue digamos en principio si se sabe o si sabes la decisión de darle esa forma. Bueno empezando por lo del movimiento moderno yo creo que indudablemente pensar en lógicas de movimiento moderno para Italia es muy difícil vamos a aclarar un poco los tantos a qué me refiero la idea del movimiento moderno tal cual se lo acuñó y hoy está aceptado en la comunidad del diseño es una construcción que básicamente tuvo dos patas una pata europea pero que tuvo un epicentro en parte en Francia y sobre todo en Alemania y después la capacidad que tuvo Gropius yo en eso estoy ampliamente convencido de llevarla a Estados Unidos sobre todo a la exposición esa famosa que se hace a fines del 30 un poquito antes de que comience la segunda guerra mundial en el Museo de Arte Moderno Nueva York donde se pone digamos en sociedad se hace la fiesta de 15 de lo que estaban haciendo en Alemania los Mille Van der Rohe el propio Gropius bueno algo del Corbusier se conoce también algunas de las cosas de Frank Lorreit en fin bueno todo ese constructo cultural Italia digamos no entró en esa conversación entonces yo creo que lo que Italia va haciendo es indudablemente frente a la maquinización hay un famoso libro de Gideon que es muy bueno que la máquina toma el camino la maquinización toma el camino o sea la automatización de los procesos industriales sin llegar al fordismo total que puede ser el caso de la Fiat en Italia un día podríamos hablar de la Fiat yo creo que esta cafetera para contestar concretamente la pregunta nace de lo que los italianos llaman hasta el día de hoy el artesanato o sea hay una capacidad instalada enorme del saber hacer bien las cosas conociendo la lógica del material en pequeños talleres y como las industrias se van adaptando a eso con mentalidad sobre todo de negocio un buen ejemplo de eso es la Olivetti por ejemplo la Olivetti es un ingeniero que logra inspirado en lo que estaba haciendo Estados Unidos también no nos olvidemos en esta conversación de Estados Unidos es muy importante hacer digamos una máquina de escribir y todo lo que después siguió haciendo la Olivetti bueno y concretamente en los aspectos formales para contestarte un poco la otra parte de la pregunta para que no me olvidé es que no la cafetera no tendría por qué ser así podría ser un cilindro hay una una versión que a mí me gusta mucho de los años 80 de Aldo Rossi que hace un homenaje a esta cafetera y es un cilindro perfecto y termina arriba con lo que él llama el Duomo el Duomo son las cúpulas italianas entonces es como un homenaje a la cultura italiana del café de esta cafetera y de la arquitectura italiana y después las imitaciones que ha habido esa es de todo precio color tamaño esta gente lo que sí tiene de la primera modernidad es que es el aluminio es aquella sinceridad de los materiales aquella cosa que vos sabés que a mí me gusta mucho de Raskin ¿no? Raskiniana nuestro amigo Raskin nunca nos podemos olvidar que decía que tienen que los materiales mostrar la nobleza de los materiales es casi como un tema ético bueno y esta cafetera es de aluminio te la muestran de aluminio ya está las otras sí ahora viste se han hecho de colores la base de colores que quedan muy lindas yo no digo que no pero no es el espíritu original diseño y después lo de la forma yo creo que va mucho también con una cosa acá sí volvemos a aquello del espíritu de la época ¿no? muy italiana me parece que hay como una una búsqueda de la seducción visual una cosa medio inconsciente yo no sé si este Alfonso de Galetti la tuvo tan clara cuando lo hizo pero eso no nos quita que no la podamos interpretar indudablemente alude a tiene algo de una feminidad atrás ¿no? y eso que los italianos siempre lo han hecho también creo que con los autos pasó lo mismo los interiores de los Fiat son te podrán gustar o no los Fiat pero son increíblemente cómodos ¿no? tienen una digamos una cuestión amigable con el producto que es notable sí yo sabés que observaba porque estuve hace poco en un por una cuestión de trabajo manejando un Chrysler grande un auto grande americano en un Dodge este medio como de lujo y todo todo el interior todos los controles todo absolutamente todo todos los accesorios son iguales a los de un Fiat 1 ¿por qué? porque Chrysler se asoció con Fiat para para hacer un montón de cosas y los americanos dijeron esto mejor no se puede hacer y metieron todo ahí es todo igual si vos manejás un Fiat 1 te subís a un Chrysler de gama alta y la mano va naturalmente a los mismos controles y a la misma es muy impresionante eso me llamó mucho la atención bueno nada para justamente reafirmar un poco lo que vos decías acerca de esa larguísima experiencia de diseño y resolución de problemas concretos y además los italianos en eso yo creo que no hay con qué darles porque hicieron como un camino propio que fue valorado más tarde eso me parece que es un tema importante en esta conversación o sea que no hayan entrado en esa cuestión tan discursiva porque indudablemente el discurso se organizó desde otro lado o el emisor era otro no quita que la calidad de los productos realmente son equiparables o no sé no voy a hacer poner una escala donde los coloco pero altamente valorable y como además logran adaptarse a otras cosas que es un poco también lo que yo quería entrar ahora este producto se hace famoso también lo dicen los sitios de diseño especiales los museos de diseño ingleses que son con los que han tratado de que decante la historia del diseño moderno del siglo XX y es por el hijo porque Renato se pone la empresa al hombro pero es el que se le ocurre hacer digamos el diseño que va a tener acá la tapa en una de las facetas del octógono superior la cafetera que es la famosa figura esa del hombrecito con el bigote en italiano el homini coibaffi que además está con el dedito levantado como pidiendo un café es como el logo de la marca exacto es como el logo de la marca eso además ya en la época no nos olvidemos que ya había televisión estamos hablando del 40 y pico en Uruguay yo siempre me acuerdo que la televisión en Uruguay llegó con canal 10 en el 58 59 pero ya en esos países había televisión obviamente blanco y negro entonces se busca crear el dispositivo publicitario que eran muy cortitos en el cual este hombrecito va caminando y lleva en una especie de bandeja la cafetera con la tacita al lado que eso está bien interesante también porque creo que es otra de las cosas de la entre comillas elegancia esta cafetera por más que es para hacer café la podés también colocar en una bandeja eso está bueno si 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 además tiene bueno hay distintos tamaños en cantidades de tazas digamos es una manera de medir la capacidad muy concreta definida para el uso específico que va a tener se le atribuye también a este Renato hacer lo que es como llama también el amigo de cómo nacen los objetos Munari la familia del producto porque él hace la cafetera chiquita la mediana la más grande o sea con varias tazas sin desnaturalizar el objeto que eso está bueno también y eso algunos hablan de que ayuda a mejorarlo otra cosa que mejoró con el tiempo porque yo me acuerdo que por mi pasaje por como docente por la ORT tuve un estudiante que le pedí que investigara sobre esto sobre el mango de la cafetera o sea acá hay un tema también de ergonomía bien interesante ¿no? una ergonomía en el sentido porque la ergonomía acá tiene una doble acepción la ergonomía es para quienes nos están oyendo la relación de nosotros con los objetos con algo que es artificial y nosotros digamos no tendríamos como un código natural para poderlo entender eso tiene que ver con alturas con tamaño de un mango con en fin los movimientos que uno tiene que hacer para manipular las cosas ¿no? exactamente y bueno lo notable de este digamos mango es que logró primero generar un material distinto para que no te queme porque es lo único con la tapita de arriba con el manipulador para que no te quemes separarlo lo suficiente y al mismo tiempo que era lo más difícil encontrar que durara bueno ahí hay toda una investigación porque obviamente hoy se hace de plástico los plásticos la industria química ha mejorado mucho pero bueno en los años 30 recién estaban comenzando todo eso y obviamente es importante y el otro tema del detalle digamos ergonómico es el pico vertedor ¿no? para que de alguna manera en una de las facetas claramente esté por donde tengas que todo eso es un obvio pero bueno es una cuestión cognitiva yo me doy cuenta como la manipulo no me voy a quemar todo eso está bueno ¿no? sí, sí, sí es muy clara es tan clara que parece obvio hablar de esto pero no es para nada obvio ¿no? no, no es para nada obvio y otra fuente que también los italianos hablan que otras escuelas de diseño cuando me refiero a escuelas son tradiciones de diseño les cuesta más como aceptarlas es la famosa inspiración que es una palabra que a mí me gusta mucho que también se vincula con el romanticismo y bueno viene de los griegos y qué quiere decir que estoy inspirado y bueno aparentemente este Vialetti el primero digamos Alfonso que esa historia a mí me costó entenderla pero vio como las lavanderas de cierta parte de Italia supongo sería del norte de Italia para ser más eficiente el trabajo sería una especie de lavadero industrial calentaban el agua y las hacían pasar por ciertas digamos cañerías con diámetro menor entonces con eso mejoraban la eficiencia y generaban alguna parte de vapor y bueno y lavaban más rápido y mejor y bueno parece que ahí fue cuando digamos le cayó la ficha de que esto lo podía aplicar para hacer un café como se hacía en los boliches si no es cierta la historia es una historia linda está bien está bien claro porque en realidad si uno se pone a pensar en en lo que es en cómo funcionaría de acuerdo a cierta teoría el diseño es una cosa muy muy este racional muy ingenieril más más cerca de la ingeniería que del arte vamos a decir así totalmente y es cierto que hay que hacer mucha planificación y obviamente hay que ser hay que racionalizar porque además tiene que funcionar económicamente la producción de eso tiene que dar una ecuación este que sirva que funcione pero también está lo otro está de algún lado sale y sale de cosas blandas blandas en el sentido carnales sensuales de esa inspiración que vos decís si además lo notable digamos de este proceso que yo también insisto que no es de una escuela en el sentido que voy a a una academia y voy a hacer me voy a aprender o voy a tratar de que alguien me enseñe un procedimiento proyectual lo que hace este grupo Vialetti el pobre Luigi que yo trato de traerlo a la memoria es adaptar algo de la realidad y bueno con lo que ellos tenían y acá viene un poco también lo del aluminio porque no tenían muy claro de que obviamente lo iban a hacer de un metal pero parece ser que Mussolini por la estrategia que encontró para digamos posicionarse en Europa en esa década del 30 antes de la segunda guerra mundial antes de lo que fueron las potencias del eje Alemania, Italia y Japón le convenía favorecer el desarrollo de la industria del aluminio y bueno entonces Vialetti que hace y bueno hagámoslo de aluminio bueno esas decisiones no parece que están en una escuela de diseño no lo haces de lo que la pragmática te permite claro y es aluminio fundido porque las baterías de cocina de aluminio que son también a partir de esa época en realidad es aluminio extruido digamos deformado en tornos acá estaba la fábrica Mariposa que también era de alguien de origen italiano de Odone y si eso fue bien característico de esa época ese material en particular con muchas ventajas liviano no se oxida no produce residuos nocivos perfecto digamos es un buen material digamos y entramos también acá en otro tema que me parece muy importante que creo que los italianos le sacaron varios cuerpos de distancia a otras miradas del diseño que es el mundo de lo doméstico y el mundo del confort que difícil es decir que confort pero bueno lo confortable yo una vez me obsesioné con la palabra y lo que encontré más parecido a una definición es que los ingleses en el siglo XVIII viste que los ingleses tienen esa virtud de crear ciertas categorías es lo que gratifica el cuerpo de alguna manera a nuestra corporeidad por decirlo a eso me refiero y bueno y en el ámbito de lo doméstico de la casa de puertas adentro de lo indoors como dicen también los angloparlantes poder tener un dispositivo que te haga un café con una calidad que era valorada por la cultura italiana y que solo la podían tener en los públicos bueno bienvenido sea y eso yo creo que después en la década de los 50 va a ser el gran diferencial del diseño italiano que va a ser esos productos más amigables más friendly y a su vez vaya a generar atractivos que eso quizás amerita después otra conversación no claro porque después se viene todo todo lo moderno lo moderno a partir de los 60 los plásticos los colores todos los muebles de plástico así que ahora son peor que un ataque masivo de virus pero bueno Roberto nos tenemos que ir llegamos llegamos al término del espacio no sé si querías agregar alguna otra cosa para cerrar no yo simplemente insistir en esas tres virtudes del vamos a llamarle porque la otra vez cuando cerré con Dieter Ramsey insistí mucho en el buen diseño que es una categoría elástica bueno yo acá tomaría una que no es la guteform la de los alemanes sino que es el good design que justamente aparece en los museos de diseño yo insisto con los museos de diseño ingleses porque son un poco los que han tomado la referencia historiográfica contemporánea de la utilidad de lo económicamente accesible y que a su vez te gratifique visualmente que podríamos llamarlo elegante en esta forma que quedó digamos del deco a lo largo del tiempo con esta cafetera nada más que eso buenísimo Roberto Landwagen nos encontramos en tres semanas para otra colina muy bien hasta la próxima chau aquí hay tormenta de cerebros